Bueno, esa es la pregunta, Kijo, esta es... Pero, ¿quiénes son Mía y Nina? Uy, hermano, pues son mi todo, ¿no? Este... Me veo en ellas. No hay nada para mí más grande que verlas realizadas, que verlas felices. Están entrando en una edad en la cual empiezan también a materializar sus sueños. Son dos personitas... Están muy chistosas porque son muy responsables, o sea, demasiado. Y hay momentos que les digo, no, afloja, no pasa nada. Si no vas a la escuela, si truenas una materia. Y no, son muy propias para muchas cosas. Y bueno, pues he tenido además la fortuna de poder trabajar con ellas y compartir nuestras pasiones, porque a las dos les apasiona la música. Las dos componen, las dos cantan. Este, una ya de manera, pues, en donde ya tiene... Está pisando un escenario, yo creo que de los más grandes, al lado de un talento, ¿no? Este, de primera. Y la otra igual, en teatro. O sea, se me cae la baba, ¿qué te puedo decir? Y lo más importante es que tengo una gran comunicación con ellas, con ellas me doy cuenta porque me cuentan todo y eso para mí es un regalazo, hermano. Muchas felicidades. Gracias. Fíjate que la fortuna no llega de manera fortuita, por decirlo de la forma. La fortuna se construye. Tú eres un tipo que construyó esta fortuna. Ah, pues, gracias, hermanito. Gran nombre, amigo. Gracias, hermanito. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijas cuando ya no estés? Quiero que me recuerdes... Con el chinito de todo. Sí, sí. Pues, como... Como lo que he tratado yo de ser con ellas, ¿no? Un padre amoroso, un padre presente. En verdad, los hijos no quieren papás exitosos o llenos de premios o con mucha lana. Quieren unos papás amorosos y presentes. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con mis hijas. Obviamente que tenemos un trabajo que, por momentos, nos puede alejar un poco de la familia. Pero calidad, ¿no? Calidad y estar presentes y estar ahí en todo momento. ¿Tú sientes que a través de tus hijas estás cumpliendo sueños o sientes que estás respetando el espacio de ellas para que ellas lo cumplan solas? Sí. Acabas de decir algo, lo cual he tenido como muy presente. No vivir mis sueños a través de ellas, ¿no? Exacto. He dejado que ellas vivan los suyos, ¿no? Y dejarlas, ¿no? En verdad que, o sea, el que ellas hayan pedido a Santa Claus una batería a los cinco años, pues, es un claro ejemplo que eso les llamaba, ¿no? Igual tomar un clase de baile. Igual a Nina le encanta la cocina, por ejemplo. Y entonces apoyarla también. O sea, si ellas hubieran querido ser lo que fuera, yo las hubiera apoyado porque precisamente quiero que vivan su vida. Te digo algo, fíjate, no soy adivino, pero sé que cuando tú ya no estés, ellos van a decir, tuvimos el mejor. Te lo aseguro. Pues, este, por lo menos lo intenté. Te lo aseguro, te lo aseguro.